Voy a iniciar entonces en la grabación del día de hoy. Vamos también pues por acá con la presentación. Y vamos a empezar a conversar. Perfecto. De todo el contexto que hemos estado mencionando, hemos mencionado la comunicación, la escritura, la redacción en la última clase. Y hay algo que me gustaría recalcar y es el tema del párrafo. Si bien es cierto que el concepto de redactar es algo sumamente complicado, sumamente complejo, pero tal vez al nivel en el cual nosotros lo vamos a hacer en este contexto técnico, nosotros podemos incluso facilitar el camino tratando de ser lo más directo y lo más simple posible. Es bastante complicado, y lo digo por experiencia propia, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que redactar nuestra tesis, porque forma parte de una estructura académica que muchas veces comulga con textos que son bastante extensos y pues el investigador tal vez está centrado en leer, en revisar, y tiene el tiempo para hacerlo. En nuestro caso, que estamos dentro del entorno industrial, pues no es tan sencillo que nosotros, no tanto porque no podamos, sino también porque a veces el tiempo no te permite largas extensiones de texto. Entonces, bajo esta premisa, para mí es sumamente importante que nosotros entendamos la conformación de un párrafo, porque nuestros párrafos van a ser esos elementos que nos permiten a nosotros redactar de forma ordenada, y además que cada bloque, cada párrafo, deje en el lector una idea específica. Entonces, bajo esta premisa, quiero mostrar por acá, creo que no está por aquí, bueno, más adelante lo vamos a ver, más adelante vamos a ver esto, pero entonces vamos a ver, vamos a conversar con el párrafo, ¿no? El párrafo, evidentemente, tiene diversas oraciones, todas estas oraciones deberían contener la misma palabra clave, o idea clave. Esto controla la información del resto del párrafo. Entonces, quiero mostrarles por lo menos este que tengo acá. Todos sabemos, por supuesto, voy a hacer este inciso, se inicia con letra mayúscula y finaliza con punto y aparte. ¿Ok? Una vez bajé del vehículo, tal, 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 y terminaste aquí. Entonces, tenemos en el párrafo siempre una idea central. Y si yo voy a escribir cerca de, por ejemplo, la reparación y el mantenimiento de un equipo estático, por llamarlo de alguna manera, yo debo estructurar primero. ¿Ok? Esto es importante, que nosotros estructuremos y yo les invitaría a pensar de la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de estructurar la redacción, piensen en qué va a decir el primer párrafo, en qué va a decir el segundo párrafo, qué va a decir el tercer párrafo y qué va a decir el cuarto párrafo. Entonces, quizás, si usted la parte del informe que está soportando es el procedimiento, entonces, ese procedimiento, usted dirá, bueno, en el primer párrafo voy a decir en qué consiste el procedimiento, en el segundo voy a decir cuáles son las limitaciones que tiene este procedimiento, en el tercero voy a mencionar las herramientas que necesito para el procedimiento y al final voy a dar algunas recomendaciones o exclusiones que se hicieron de este requerimiento. Entonces, cuando yo estructuro el informe técnico de esta manera o el texto o lo que voy a hacer, lo empiezo a estructurar sabiendo qué va a decir cada párrafo, entonces, ahora me meto dentro del párrafo y digo, ok, en el párrafo 1 la oración principal es tal cosa, en el párrafo 2 es tal cosa, en el párrafo 3 es tal cosa, en el párrafo 4 es tal cosa. Ahora, David, ¿qué es eso de la idea principal? Fíjense, este párrafo que tengo aquí que lo voy a enmarcar en cuadrado como aquel que hicimos allá, este párrafo es un párrafo que habla de las bombas centrífugas, pero este párrafo definitivamente es para definir lo que es una bomba centrífuga. Ese es mi primer párrafo, quizás el primer párrafo que pudiera tener yo en un marco teórico, en un contexto teórico, entonces, las bombas centrífugas también denominadas bombas rotodinámicas es actualmente la máquina más utilizada para bombear líquidos en general. Nuevamente, las bombas centrífugas son siempre rotativas, pero ya aquí acabamos de cerrar esa primera idea, ¿ok? Ahora, ¿cómo complemento? Existe un desarrollo dentro de ese párrafo donde ya di esa idea principal y fíjense cómo ellos desarrollan. Las bombas centrífugas son siempre rotativas y son un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía mecánica, tal, 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 tal. Y este último no lo estoy dejando en rojo porque es la conclusión del párrafo. Y aquí lo mencionan bastante reducido y dicen las bombas centrífugas o son máquinas basadas en la ecuación de Euler. Entonces, si nosotros tratamos de hacer este ejercicio para cada párrafo y si nosotros empezamos a pensar como que el informe son una serie de bloques que tienen que estar conectados, va a ser mucho más sencillo nosotros entender de qué vamos a escribir y cómo lo vamos a presentar. ¿Ok? Entonces, bien, redactar en la clase pasada conversamos que era organizar lo que se va a escribir. Pero, dentro de esa organización nuestro elemento base va a ser el párrafo y el párrafo internamente también tiene una idea principal, un desarrollo y una conclusión. Entonces, para una buena redacción, si nosotros tuviéramos que resumir lo que hemos venido diciendo, lo primero es que organicemos las ideas. ¿De qué voy a escribir? Segundo, debemos seleccionar las palabras y aquí seleccionamos las palabras por varias cosas. Uno, hablábamos también de lo que eran conceptos y, pues, lo que eran categorías. Cuando nosotros vamos a hablar tenemos que entender si existen categorías inmersas dentro de lo que yo voy a decir. Y aquí hay algo interesantísimo. A mí me pasa mucho cuando voy a dictar formaciones fuera de Venezuela. Yo les comentaba la clase pasada el tema de septiembre y septiembre y creo que con eso cerramos la clase pasada. Pero, me pasa mucho que cuando voy a dar una clase y voy a hablar, por ejemplo, de un caucho aquí en Venezuela los cauchos del vehículo cuando hay mexicanos dentro del panel entonces no entienden que quizás me estoy refiriendo a las llantas o que me estoy refiriendo a los neumáticos. Entonces, yo debo en ese proceso de selección de palabras o los menciono los tres o menciono la que más se adapte al auditorio. Por otro lado hay que organizar las frases y tiene que haber claridad y orden en lo que se quiere decir. Entonces, bajo esta premisa mis estimados nosotros la redacción debería contener estos cuatro elementos que tenemos acá. Yo soy muy sincero tal vez con esto y tal vez también por el panel que suele tomar esta formación. este capítulo de ortografía yo considero que de la forma en la cual nosotros lo manejamos lo manejamos muy ligero y para mí es una opinión muy personal yo no puedo aprender ortografía de la noche a la mañana en un curso. En un curso yo me aprendo algunas reglas ortográficas pero dominar la ortografía es un tema yo diría que de dos cosas ¿no? Compromiso personal en tratar de verdad de escribir bien de cuando tengo una duda ir y buscar un diccionario buscar la Real Academia Española y por otro lado no solamente es el compromiso de escribir bien sino también el hábito de la lectura de buena lectura o mejor dicho no de buena lectura pero lectura sin errores ortográficos para poder nosotros fijar las palabras de una manera mucho más precisa entonces esto de la ortografía yo lo voy a mencionar pero para mí no es el centro de este curso hay muchísimos cursos de ortografía dentro de internet si usted lo que quiere es aprenderse a detalle las reglas ortográficas entonces dentro de la ortografía y cuando voy a redactar y cuando voy a escribir debo tener en cuenta primero que son los signos de puntuación los signos de puntuación los conocemos desde que empezamos a escribir dentro de la en la escuela son signos gráficos que se colocan en los escritos para marcar pausas y expresiones y si usted cree que los signos de puntuación solamente forman parte de la escritura digamos con el abecedario pues no todo tipo de idioma todo tipo de escritura tiene unos signos que la acompañan si por casualidad usted ha tenido la oportunidad de leer música cuando usted lee música por una parte tiene lo que son las notas y la partitura y por otro lado tiene matices y expresiones que regulan la velocidad y el volumen del sonido que se está ejecutando y ustedes podrían decir David pero eso es en la música pero aquí en esto que nosotros estamos leyendo cómo se acentúa y cómo le da matiz ok en este momento de nuestras vidas nosotros tenemos que mirar los signos de puntuación como herramientas importantes como herramientas que debo saber utilizar por ejemplo porque me permiten estructurar el texto es decir cuando se acaba un punto y aparte o cuando termina un punto y aparte yo voy luego a un párrafo nuevo delimito las frases y los párrafos cuáles son las oraciones cuáles son las ideas secundarias hace énfasis en las ideas principales ordena las ideas secundarias elimina ambigüedades los signos de puntuación requieren un empleo muy preciso si nosotros los ponemos en lugar equivocado fíjense y esto está resaltado así en grandote las palabras y las frases dejan de decir lo que el autor quería decir y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio voy a traerme por acá antes de hacerlo y es el caso de un ejemplo de lectura que vamos a hacer yo esto pues se los dejo acá el que le quiera tomar un capture lo puede hacer y lo lee luego en silencio yo pues mi labor en este momento como profesor pues me toca leerlo a mí en los cursos presenciales generalmente lo leen los estudiantes pero es una herencia donde si yo leo esto dice algo así como dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo si si leyera de manera plana ahora dentro de esta lectura cada persona cada cada sí cada persona involucrada dentro de esta dentro de esta lectura entonces utiliza los signos de puntuación a placer o a conveniencia en todo caso y bajo esa bajo esa premisa todo cambia ok bajo esa premisa todo cambia y fíjense lo que pasa juan el sobrino la persona que en teoría está involucrado dentro de este testamento dice dejo mis bienes a mi sobrino juan punto no a mi hermano luis punto tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo fíjense como de hecho hay algo que también creo que uno aprende con el tiempo si ustedes acá gabriela luis y marjorie en algún momento les ha tocado hacer oratoria o les ha tocado hacer quizás un poco de teatro en el teatro en la oratoria cuando aprendemos a expresarnos tomamos muy en cuenta los signos de puntuación porque así como escribimos los debemos transmitir y transmitir ese sentimiento en el informe técnico los signos de puntuación para un buen lector debería él tener el mismo sentimiento con el que yo lo escribí me explico con esto y voy a tomar nuevamente el caso de la música lo que escribió Mozart lo que escribió Beethoven lo que escribió Bach fue escrito hace muchísimos años sin embargo como dentro del mundo musical se es bastante estricto con respetar los matices y los signos y los tempos que allí se presentan digamos que la forma musical o la melodía permanece en el tiempo lo mismo nosotros queremos hacer acá si mi melodía está bien escrita y es leída o ejecutada por otra persona que sea un buen lector va a leer exactamente lo mismo entonces el uso del signo de puntuación más allá de nosotros volver a la escuela y de considerarlo fastidioso porque otra vez toda la vida me han hablado del punto de los dos puntos pues no vamos a darle fuerza a esto no es en este curso donde ustedes lo van a aprender a cabalidad pero si les pido por favor vamos a tomar importancia en los signos de puntuación y en la ortografía ok puede haber variantes si totalmente fíjense que entonces también acá volviendo al caso de nuestro tema Luis el hermano tomó su propia interpretación de este texto y se pregunta dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo fíjense volver a jugar nuevamente con los signos de puntuación de acuerdo a lo que ustedes escriban para un buen lector podrán estar ustedes haciendo variación y además pues el sastre también da su propia su propio enfoque vamos a leerlo un poquito más rápido para no aburrirles a ustedes y se vuelve acá se hace la pregunta dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los jesuitas todo lo dicho ah ok disculpen acá en este caso afirma se pagará la cuenta al sastre ok nunca de ningún modo para los jesuitas entonces fíjense que aquí en este que tengo acá ellos resaltan y es acá donde está la conveniencia en el caso del sastre entonces chicos importantísimo entender la importancia de los signos de puntuación nuestra forma de escribir en un informe técnico a lo mejor no es tan complicado como ese que vimos de harry potter hace mucho tiempo pero pues entender que la coma indica una breve pausa que el punto y coma indica una interrupción que el punto separa oraciones autónomas que el punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo el punto y aparte señala el final de un párrafo el punto y final señala el final de un texto los dos puntos se utilizan antes de empezar una numeración antes de una cita textual en los diálogos detrás de los verbos dijo preguntó contestó y todos sus sinónimos ok y adicionalmente las comillas que las utilizamos con mucha frecuencia las utilizamos al principio y al final de las frases que se reproducen textualmente que ha dicho un personaje y además cuando quiero resaltar una palabra que se usa o se usa una palabra que no pertenece a la lengua española estoy hablando de no sé qué tal 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 porque en tiktok no sé si en este momento tiktok ya ha sido incluido dentro de la real academia española pero pues no es un término o al menos no en el contexto que lo conocemos no es un contexto no está en español de todas maneras les dejo eso como tarea bien preguntas hasta acá dudas creo que esto es bastante teórico bastante conocido por ustedes y de esta manera pues simplemente quiero mencionarlo para que ustedes lo contemplen dentro de aquellas cosas que tienen que saber están allí se fueron me dejaron solo ok perfecto Gabriela perfecto me están quedando Gabriela y Marjorie sé que hay tres conectados mi otro compañero debe estar conectado también Luis perfecto hemos hablado mucho de comunicación signos de puntuación redacción pero ahora realmente como nosotros concebimos el informe existen algunos informes fíjense yo voy a a mencionar acá tres razones por las cuales se realiza un informe hay informes que son de tipo exploratorio como dice acá son útiles para sustentar problemas y aquí este es el típico informe que nosotros utilizamos dentro de nuestro contexto industrial son útiles también para elaborar proposiciones sobre áreas problemas en las organizaciones es decir me voy a un punto focal y determino por ejemplo si los puestos de trabajo tienen la iluminación correcta sirven también para agregar información a un determinado asunto el informe termina siendo un soporte una investigación de algo que yo hice para entonces la toma de decisiones y sirve también para ampliar nuestro marco conceptual y clarificar la terminología a utilizar en el informe ok esto es muy teórico pero yo quiero que ustedes vean que no todos los informes son iguales hay informes que son de tipo descriptivos que los utilizamos para presentar la frecuencia del fenómeno que se va a analizar ilustrar y argumentar sobre el cómo se comporta determinada problemática este informe no incluye las causas del comportamiento del asunto digno de análisis más bien presentan objetivamente su frecuencia y magnitud son informes con las mismas características de los censos y las encuestas de opinión sobre preferencias acerca de determinado asunto fíjense que yo puedo preguntar le gusta a usted la comida italiana y es un informe donde yo estoy buscando realmente cuál es el consumo de comida italiana dentro de venezuela o dentro del estado anzuategui pero yo no estoy investigando cómo llegó la comida italiana acá ok simplemente pues hay restaurantes italianos hay personas que comen en restaurante italiano mi pregunta sería cuántas de esas personas realmente comulgan con esto bien informes explicativos para qué son útiles para establecer acciones directas destinadas a la solución o mitigación de determinada área elaborar planes y programas dedicados a resumir los factores causales estos informes suelen ser parecidos a los informes que se toman sobre todo cuando tenemos el área de mantenimiento industrial dentro del área de mantenimiento nos toca muchas veces encontrar una falla o detectar una falla hacer un estudio y luego explicar cuáles son las consecuencias cómo podemos solucionar y cómo podemos realmente pues eliminar esa falla de una vez por todas entonces fíjense que si pudiéramos tipificar los informes algunos son para sustentar problemas otros son para simplemente presentar una estadística o una frecuencia de algún fenómeno y otros son para explicar acerca de una solución o un problema que tenemos los informes pueden ser de diferentes maneras pueden ser informes y yo los quiero acá los voy a empezar a cruzar formales e informales estos que tengo aquí no quiere decir que no sean válidos informal no quiere decir que no vale ok yo siempre me gusta ser un poco anecdótico con esto pero en una oportunidad trabajando en una planta fuera de la ciudad me toca pues presenciar una junta del consejo comunal en la cual nosotros como clientes involucrados en el área nos tocó firmar también pero ellos lo que llevaban era una minuta en un cuaderno escrito a mano pero resulta que eso tenía toda la validez ante el consejo comunal entonces es un poco informal no tiene ese logo esa imagen corporativa pero tiene validez lo mismo sucede también cuando a veces se levanta una instrucción de sitio en un formato específico se levanta la información a mano y se dice mira esta tubería hay que rodarla a 30 centímetros no quiere decir que no sea válido simplemente que es menos formal que el otro ok evidentemente hay informes que son muy extensos e informes que son muy cortos yo prefiero este tipo de informes y están también los informes que son internos y los informes que son externos ¿qué es un informe interno? un informe interno en teoría es un informe que se va a quedar dentro de la organización no quiere decir que se va a quedar en nuestro departamento cuidado con eso nuestro informe y aquí viene otra causa también de error como pensamos que mi informe solo lo va a leer mi jefe yo no me esmero en hacer un informe que pueda ser comprendido por todo el mundo yo simplemente pienso que va a ser mi jefe el único que lo va a revisar pues resulta que no que cuando estoy en una organización lo puede revisar incluso el presidente de la empresa por X o por Y pero el informe interno permanece dentro de la organización el informe externo es aquel que la organización envía hacia otra organización bien sea para una toma de decisión para una compra para un análisis o porque esa empresa ha pagado un servicio y el servicio es hacer un estudio que lleva un informe ok fíjense que en este caso yo no los quiero aburrir a ustedes con esta teoría ustedes tienen toda esta presentación y pues me gustaría que ustedes revisaran esto acá un informe corto realmente pues digamos acá algunas características es que los puedes distribuir de forma más rápida transmiten información durante el desarrollo de un proyecto y es más simple de preparar cuando yo recomiendo primero yo siempre voy a recomendar un informe corto a mí particularmente me gusta mucho siempre recordar recomendar un informe corto pero los informes cortos como dice acá son simples de preparar y sobre todo cuando uno está en el día a día en el área de construcción es preferible tener un formato muy corto que nos lleve a nosotros a reportar la información y por otro lado yo hablo de un informe extenso cuando realmente es más formal y la frecuencia es menor que para los informes cortos yo le quiero mostrar a ver si aquí tengo una ventana abierta vamos a ver si vamos a ver por aquí no me he ido ok simplemente estoy revisando algo que les quiero mostrar que con la preparación vamos a ver si lo encuentro acá bien estoy por aquí ya lo encontré fíjense yo quiero mostrarles algo que en una oportunidad me tocó hacer y le voy a explicar el contexto ok en ese momento yo era inspector de sitio no inspector realmente supervisor ok y y y luego en el curso de supervisión de obras de construcción les digo la diferencia entre supervisar e inspeccionar yo dentro de mi trabajo de supervisión tenía contratistas a cargo y había un horno que estábamos armando el horno procedía de China y ese horno y ese horno tenía una serie de errores de construcción o errores de fabricación Hyundai Engineering es el responsable de ensamblar el horno y cuando van a ensamblar este horno que detectan todas estas irregularidades Hyundai le dice al fabricante del horno le dice oye me tienes que pagar los cambios que yo voy a hacer porque tú no trajiste esto bien hecho de tu fábrica y ahora a mí me toca modificar en sitio y eso cuesta dinero entonces ¿cuál era mi trabajo? todos los días tenía que ir a este horno preguntarle al supervisor qué se va a hacer y si había encontrado alguna discontinuidad o algún defecto si ese defecto se encontraba yo tenía que escribir un correo a mi jefe y decirle bueno existe acá un defecto de este tipo y enviarle una foto cuando yo empiezo a ver que esta tarea se vuelve muy repetitiva yo le propongo hacer un site inspection report donde pues documento de manera organizada y de manera trazable y con evidencia y con una secuencia numérica y fecha los diferentes hallazgos que vamos teniendo entonces planteo un informe un reporte y en este caso fíjense que como era todos los días yo no pensé en 10 páginas ni en 15 páginas esto tiene 4 de 6 porque realmente cada día yo armaba uno de estos entonces a la semana tenía 10, 20, 30 pero llenar esto me tomaba a mí tal vez entre 20 25 minutos aproximadamente cuando tenía toda la información a mano ok entonces que es importante dentro de cualquier informe dentro de cualquier informe yo debería indicar si existe fecha que fecha si existe hora quien hace el informe si es una maquinaria un equipo una instalación también debo decir que equipo como tal si ese informe tiene diferentes revisiones yo debería marcar realmente cuántas revisiones ha llevado o se le ha llevado a cabo y adicionalmente este debo describir también qué es lo que pasa o por qué se hizo ese informe en este caso este no es un informe del que típicamente tiene objetivo alcance ni mucho menos entonces fíjense que en este caso les voy a explicar qué pasaba en este caso dice el manhole interference with nuts o sea había una interferencia del manhole con unas tuercas la pregunta para ustedes podría ser bueno David pero por qué bueno les voy a mostrar fíjense según el plano según el plano estos son dos tuercas que tenemos acá y cada barra roscada con rosca en la punta tenía sus dos tuercas yo señalo con rojo en el plano y el número de plano qué es lo que yo estoy buscando o qué es lo que yo estoy tratando de señalar y luego coloco una fotografía donde nos damos cuenta que hay dos 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 y como había un manhole pues los fabricantes chinos en vez de rodar esto o de hacer alguna otra cosa lo único que hicieron fue cortar la barra y dejarle a esta una sola tuerca entonces la idea no es que ustedes hoy aprendan de hornos ni mucho menos pero lo que quiero que ustedes vean es que a veces nos toca idearnos alguna solución porque vamos a ser nosotros los afectados cuando tengamos que llenar información y esa información no sea detallada ok entonces bajo esa premisa vamos a trabajar vamos a trabajar siempre buscando la manera de que yo pueda documentar de una forma sencilla y fíjense que yo acá sombreo en rojo y esto también es importante yo le tengo que decir al lector qué es lo que tiene que observar si yo al lector no le señalo esto en rojo el lector va a empezar a mirar y a mirar y a mirar y a mirar y va a tardar muchísimo tiempo en saber qué fue lo que yo traté de decirle ok por lo menos acá ya empieza a ver que en este punto algo pasa y luego en la fotografía puede tal vez comparar que se parece y existe esto acá entonces un informe corto por eso es que yo les digo que yo prefiero siempre los informes cortos o los reportes entendiendo que a veces no se puede pero bajo esa premisa pues realmente deberíamos ir hacia allá y el informe extenso por supuesto pues es mucho más formal pero pues nos toma mucho más tiempo ok a nivel del día a día probablemente los informes cortos son la mejor opción alguna pregunta alguna duda alguna inquietud ok hay otra cosa que para mí es importantísimo dentro del informe y que ustedes lo tienen que entender no para mí para la organización ok todos aquí conocen ISO 9001-2015 voy a colocar aquí ¿tienen idea de qué es eso? voy a dar dos segundos o dos segundos no mentira ya pasaron pero al menos unos 30 segundos para pensar ¿qué es ISO 9001-2015? ¿qué es ISO 9001-2015? ¿qué es ISO 9001-2015? Marjorie si lo ha escuchado Marjorie ¿podrías escribir un poquitico o inclusive conversar con nosotros ¿por qué crees tú que en la elaboración de informes es importante entender la relación que tiene esto con ISO 9001-2015? ¿tú podrías colaborarnos con tu comentario? ¿qué es eso? ok supongo que mientras que Marjorie va escribiendo yo quiero ir mencionando para que no se nos vaya el tiempo yo quiero ir mencionando acá algunas cosas todas las hamburguesas son iguales o al menos el concepto ok de hamburguesa es parecido pero realmente no todas las hamburguesas son iguales ok por acá Marjorie nos dice que es una norma de calidad tengo entendido que tiene relación con la clasificación ok vamos a hablar un poquito y pues aprovecho para hacer también un poco de propaganda de lo que nosotros hacemos hay un curso totalmente dedicado a ISO 9001-2015 ¿qué es ISO? ISO es la Organización Internacional de Normalización o Estandarización en todo caso ok específicamente la ISO 9001-2015 esta que tengo acá establece cuáles son las de hecho Marjorie es más de la codificación ok imagínense que ustedes son una fábrica de zapatos que ustedes trabajan en una fábrica de zapatos lo primero que yo debo hacer para que para que esa fábrica trabaje de manera organizada es determinar cuáles son los procesos y esto es lo que se llama gestión gestión basada en proceso si yo entiendo cuáles son los procesos de una organización yo puedo generar manuales y procedimientos para cada proceso ok en el proceso de nosotros por ejemplo hacer mercado en nuestras casas voy a mencionar el de mi casa y cada uno de ustedes como organización tendrá su proceso de hacer mercado pero en nuestro caso pues hacemos una lista adquirimos las cosas las traemos a casa y luego se clasifican y se guardan cada una donde se tenga que guardar en la despensa en el refrigerador en el congelador donde sea entonces hacer mercado yo podría tipificarlo en mi casa como tres o cuatro procesos y de cada proceso yo podría generar un manual y una estructura de cómo debe hacerse es decir ninguna fruta se ingresa a la nevera sin lavar las frutas blandas se colocan arriba las frutas más duras como fulano fulano y fulano se colocan debajo entonces cuando yo establezco estas estos procedimientos de cada proceso yo puedo estar más tranquilo porque el día que yo no esté alguien puede leer el procedimiento y hacer el trabajo de la forma correcta David y en qué aplica esto en los informes técnicos bien fíjense cuando yo necesito generar un informe lo que más me facilita el trabajo es que alguien me diga cuál es la estructura aceptada para ese informe cuál es el formato cuál es el estilo de letra cuál es la estructura interna el contenido que debe llevar ese informe cuál es la forma en la cual se plantea la información allí plasmada y en ese caso en ese momento que ya yo he estandarizado ese proceso yo le voy a facilitar el trabajo a los integrantes de la organización ISO 9001-2015 habla de cómo se debe estructurar un sistema de gestión de la calidad cómo se debe dividir y cómo podemos nosotros optimizar la organización desde el punto de vista de calidad teniendo a la mano ciertos manuales y procedimientos entonces ¿por qué algunas organizaciones usan ISO? bueno porque es para satisfacer los requerimientos del cliente entre otras cosas y por supuesto pues proporciona confianza a la organización y a los clientes David ¿cómo puede esto generar confianza? siempre pongo el ejemplo usted va caminando por la calle encuentra una persona con una mesita bajo un árbol y tiene un cartón naranja imagínense el cartón naranja escrito en marcador y dice se reparan teléfonos iPhone ¿ok? y probablemente iPhone está escrito con F cuando luego va a un centro comercial encuentra una tienda registrada en algún sitio un nombre formal aire acondicionado algo algo que le dice a usted que esa gente no se va a ir en cinco minutos esas dos aristas muy distantes y esas dos escenas que les estoy mostrando que espero que cada uno se la haya hecho en mente de acuerdo a lo que haya visto en su vida evidentemente mi teléfono lo voy a llevar a un centro comercial esta persona que está en la calle puede ser mejor que el de centro comercial pero no me genera confianza lo mismo sucede con una organización que internamente es desordenada que internamente sus procesos no están claros y bajo esta premisa pues yo no contrataría una empresa que funciona de esta forma y tú te puedes dar cuenta cuando una empresa no funciona de manera organizada cuando por ejemplo sus formatos en todos los informes salen de manera diferente donde cada quien hace un informe con una letra distinta con un logo distinto con una estructura distinta entonces el producto cumple con lo que yo quiero si a lo mejor para cada uno de nosotros el producto está muy bien el problema es que lo que pide mi cliente probablemente no es lo que yo le estoy dando ok ahora se habla mucho de generar productos de calidad se habla mucho de que siempre tenemos que ser personas de calidad pero que es la calidad según la ISO 9000 que es donde se regulan los conceptos la calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos es decir si yo voy a comer estas papas de los círculos dorados de los arcos dorados yo creería que esa que esa papa solamente son papas fritas sin embargo sin embargo según la receta oficial de esto esas papas tienen patatas aceite de canola aceite de soja aceite de cártamo entonces solamente tu cliente te va a aprobar esas papas cuando tenga ese sabor el cual ya ha sido procedimentado internamente entonces nuestro informe debe no solamente estar hecho por un formato establecido dentro de la organización sino también por un formato aprobado por nuestro cliente cada vez que yo envío un informe a mi cliente mi cliente debería recibir algo que él ya está acostumbrado a ver algo que él ya aprobó y realmente pues unos requisitos que para él sean familiares y que no sea solamente que el informe cumple con lo que a mi me gusta sino que el informe cumpla con lo que decía el procedimiento tú me ibas a entregar un informe que viene en doble carta que incluye mi logo y el tuyo que tiene el número que tiene la fecha arriba en la parte derecha que es donde se firma en la izquierda donde en la parte de abajo se coloca la firma del gerente todo esto que a algunos les puede parecer una tontería pero realmente esta tontería es lo que da valor a una empresa la estandarización pues realmente es importante dentro del contexto del informe un informe puede estar muy bien comunicado muy bien escrito muy bien redactado pero si no está dentro del formato aprobado por mi cliente o dentro de un formato aprobado por mi organización realmente muchachos no estamos haciendo el trabajo del todo bien estamos entregando cualquier cosa estamos entregando esa hamburguesa si dentro de McDonald's no se entrega una hamburguesa como esta simplemente la persona que está allí no puede estar en esa organización si mi informe se tiene que parecer a esa hamburguesa y yo entrego un informe como esta que está aquí muchachos porque yo a lo mejor pienso fíjense voy a hacer acá la comparación ustedes a lo mejor llegan a la empresa y le dicen mira esta es la hamburguesa que ustedes tienen que presentar porque esto es lo que venden y ahora imaginemos que esto es un informe y ustedes empiezan a decir bueno pero es que esto me parece que es muy chiquito me parece que no debe llevar bueno debería llevar tal vez unos huevos fritos le podemos poner a lo mejor no sé maíz y empieza usted a ponerle cosas que son de su gusto y si se da cuenta se sale de lo que la empresa vende se sale del procedimiento y resulta que entonces su informe en vez de ser este que es el que el cliente espera su informe termina siendo este que tiene aquí para usted es muy bonito para usted es muy sabroso para usted eso es lo que quiere la gente pero resulta que su cliente no quería ese que usted quiere su cliente está acostumbrado al que siempre entrega la organización ahora está malo aquí es donde también venimos con un tema de madurez organizacional muchachos cuando un informe cuando un documento cuando algo no está no está del todo bien es mucho más elegante y mucho más acertado hablar de que el producto está no conforme o que existen no conformidades dentro de ese informe si alguien me pregunta si esta hamburguesa está mal mi respuesta formal debería ser mira realmente está no conforme es una hamburguesa si sabe bien si es la establecida por el procedimiento de la organización no entonces sigue siendo una hamburguesa sigue siendo un informe pero no está conforme con respecto al procedimiento establecido entonces no puedo decirle yo a Gabriela que su informe está malo no le puedo decir tampoco a Marjorie que su informe está malo lo que yo debería decirle de una manera mucho más profesional es Marjorie Gabriela hay algunas no conformidades en lo que estás presentando y me gustaría corregirlas para que el informe quede totalmente adaptado a los procedimientos de la organización ok siempre me gusta incluir esta parte de la calidad del informe porque hay personas que cuando yo les pregunto que es esto me dicen que sea un informe bien hecho si pero que es un informe bien hecho no existe un informe bien hecho existe un informe acorde a lo que el cliente quiere leer o acorde a un procedimiento que tiene la organización ok en ese momento yo hablaré de un informe conforme a los procedimientos preguntas dudas ok dentro del contexto calidad es importante entender que el colocarle un formato a los documentos el colocarle a los documentos un estándar realmente busca algunas cosas claves y esto pues quiero que ustedes se lo lleven también como idea estamos buscando primero lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad estamos buscando al estandarizar con un formato proveer la formación en este caso no es formación esta es la información apropiada ok a veces hay personas que escriben y escriben y escriben y el informe no dice absolutamente nada estamos buscando también evitar la repetibilidad la repetibilidad y la trazabilidad si yo no tengo claro cuál es el informe que está saliendo cuál es el código y si no existe un sistema de codificación en el informe yo no puedo saber si un informe está repetido si un código está repetido si yo no le coloco fechas horas minutos a los informes yo no puedo saber cuál informe fue primero que el otro y adicionalmente la documentación o por qué se hacen informes manuales y documentos técnicos es porque el documento proporciona evidencia objetiva lo encuentran a usted cambiando una tuerca y alguien le dice por qué usted está cambiando esa tuerca usted simplemente muestra el informe y dice mira el informe de la semana pasada salió que esta tuerca tenía que ser reemplazada y ese es el trabajo que yo estoy haciendo y por otro lado evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de calidad quizás esto no va mucho de la mano de lo que es el alcance de este curso pero pues tienen que entender que si van a redactar un informe siempre pregunten si existe algún sistema de gestión de la calidad algún formato porque si usted llega a una organización a trabajar con lo que usted sabe usted puede saber mucho pero se va a convertir en una mancha negra dentro va a ser la gotica de chocolate en el vaso de leche va a ser esa gotica de café en el vaso de leche usted va a manchar todo porque usted va a creer que realmente por lo que usted sabe allí se va a regenerar todo y realmente pues a veces si yo sé mucho pero no me adapto termino manchando ese vaso y convirtiéndolo en café con leche entonces ya ni es café ni es leche lo que tenía sino una mezcla allí pues no no definida dentro del contexto de calidad y no solo de calidad sino también este curso me gusta a pesar de que se llama elaboración de informes técnicos pero a mí me gusta mucho enfatizar que yo puedo redactar desde un informe de campo hasta por ejemplo un manual de calidad y aunque el manual de calidad tiene sus propias su propia estructura cumple con algunas cosas el cómo lo voy a redactar el cómo lo voy a escribir el cómo va cómo van ordenados los párrafos todo esto aplica entonces algunos documentos adicionales a los informes que vamos a tener dentro de los sistemas organizacionales los manuales de calidad que proporcionan información interna y externa acerca del sistema de gestión de la calidad también tenemos los planes de calidad aquí realmente pues si hago mucho énfasis en el curso de control de calidad en proyectos los registros y aquí el informe termina siendo para el sistema de gestión de calidad los informes son registros porque son documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos entonces se entiende muchachos muchachas chicas chicos los que estén escuchando esta clase que realmente el contexto de nosotros este generar un informe ahora saliéndose de lo que está dentro del informe también impacta a la organización esto es lo que yo tengo que tener en cuenta vamos a ver ahora vamos a cambiar de apartado y vamos a hablar de lo que son la recolección de datos y creo que con esto pues vamos a estar terminando el día de hoy fíjense hoy en día la recolección de datos termina siendo no sé si llamarlo un problema o más bien pues un talento estamos en la era de los datos ¿por qué? todos nosotros escuchamos hablar por ejemplo de algoritmos el algoritmo de Facebook el algoritmo de TikTok el algoritmo de Instagram la pregunta sería ¿cómo funcionan estas plataformas? ¿y por qué son tan temidas? porque precisamente son plataformas que se han centrado en recolectar datos y luego clasificar esa data para enviar publicidad a aquello que esa persona de un grupo segmentado es más afín supongamos yo no conozco en este momento a Marjorie simplemente porque nos estamos mirando en este curso pero vamos a suponer que Marjorie es fanática de la equitación ¿ok? a ella le encantan los caballos le encanta todo ese mundo de la equitación evidentemente ella va a empezar a mirar si existen páginas de equitación en las redes sociales ella va a empezar a buscar información se va a quedar allí tarda más tiempo en esas páginas que en las demás le da me gusta le da click y cuando te das cuenta Marjorie empieza a recibir publicidad de una nueva escuela de equitación de quizás este ropa para hacer equitación nuevas nuevos potreros donde salen caballos de pura sangre o caballos de paso para equitación no lo sé y ella se hace la pregunta y dice bueno pero ¿cómo sabe esto que yo estaba buscando información? yo creo que a todos nos ha pasado que parece que nos escuchan bueno realmente estas plataformas modernas que para nosotros son distracción realmente son grandes recolectores de datos realmente son grandes cúmulos de información y aquí empieza un concepto que es el concepto de Big Data donde ya yo tengo ahora tanto volumen de información que tengo que buscar otras técnicas y por eso nace el Data Science donde nacen otras técnicas para yo poder extraer información entonces anteriormente cuando hablábamos de recolectar información para un informe nos venía a la mente encuestas censos registros entrevistas aplicación de cuestionario observación fotografía sí pero en este momento otra manera de medir y recolectar información es a través de redes sociales a través de Google Forms a través de pues no sé páginas web newsletter MailChimp hay una cantidad de elementos alternos a lo que son los instrumentos de medición y recolección tradicionales que también son capaces de darnos data David ¿y por qué te fuiste ahora para el entorno tecnológico? bueno porque es que la data es el corazón del informe cuando yo dentro de una industria los instrumentos de medición pueden ser aplicados a operadores y al personal general responsable de un proceso y también puede ser aplicado a una serie de personas a una organización a una comunidad toda recolección de datos también requiere que yo entienda el concepto de variable aquello que puede variar para yo poder entonces tipificar es decir en el caso de Marjorie Marjorie le gusta la equitación perfecto y Marjorie que vive en X estado de Venezuela tiene una edad entre 20 y 25 años y además Marjorie generalmente ve tiktok de 9 a 11 de la noche entonces las diferentes variables como la hora a la que ella ve tiktok los gustos que tiene el área geográfica son variables que me van a permitir a mí tomar decisiones y generar soluciones en el mundo industrial las variables suelen ser presión temperatura viscosidad y existen dos tipos de variables algunas son muy fáciles de medir como la presión la temperatura la viscosidad y algunas otras no son tan fáciles como por ejemplo el clima el color incluso el sabor existen estas personas que son catadoras de vino que son catadoras de chocolate y dentro del mundo alimenticio existen estas personas que son patrones de referencia para dar respuesta a algunas preguntas para yo yo debo entender que una vez que voy a presentar un informe ese informe está basado en datas en data perdón y esa data tiene que ser estar encerrada en una población específica ok yo voy a ver si puedo descargar en este caso les quiero mostrar algo además que creo que si están en Venezuela esto les va a parecer interesante en COVID 2023 ok no sé si puedo descargar el informe ok se los voy a pasar se los voy a pasar a su whatsapp y ahora se los voy a mostrar acá ok para que tengamos idea de lo que es la recolección de datos como herramienta de soporte a cualquier tipo de informe que nosotros estemos mostrando la universidad católica andrés bello presenta anualmente un informe que se llama en COVID encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela en el año 2023 y en este año el informe lo denominaron radiografía de la vulnerabilidad social en Venezuela y propuestas de políticas públicas lo que estoy diciendo acá lo estoy diciendo de manera muy responsable y basado en un informe oficial publicado por la universidad católica andrés bello no son palabras de david ribas son estoy en este momento mostrándoles data oficial de un informe ok bien cuando yo empiezo a ver el informe podemos entender que ellos se basaron en una población se basaron en un censo disponible y pues en este caso están mostrando la demanda potencial versus la población escolarizada fíjense como nosotros podemos 20 21 22 23 no ha variado tanto la población escolarizada sin embargo pues pareciera que la demanda sigue creciendo como tal entonces se muestran otras cosas como por ejemplo porque las personas están dejando de estudiar en venezuela y esto también es interesante las personas entre 18 y 24 años están dejando de estudiar según esto porque pues no le parece de utilidad lo que está aprendiendo en este caso pues el 18% considera que la educación es de mala calidad no encuentra opciones atractivas en la oferta educativa y esto es lo más interesante hay un 30 un 34% que no le motiva el este el ambiente laboral y esto se hizo porcentaje calculado sobre población des desescolarizada que respondió a que no quiso seguir estudiando o no lo considera importante entonces pues así podemos seguir leyendo los problemas de salud distribución de los migrantes hacia donde se van las personas esto está bastante interesante para revisar que quiero yo mostrarles con esto más de una radiografía de nuestro país como se presenta en algunos casos un informe basado en datos entonces no escribo tanto pero debo ser mejor mostrando datos fíjense que acá cuando vamos a continuar con la presentación yo debo ser capaz de saber cuál es mi población y debo también saber de esa población ahora tipificarla fíjense que ese informe está hecho el que les acabo de mostrar niños de 12 a 14 niños de 18 a 17 o sea está todo bien estructurado para luego entonces tomar una muestra y esa muestra hacer un análisis y unas conclusiones y recomendaciones no todas las muestras que se toman dentro de los informes son muestras si se quiere o existen dos tipos de muestras esto es importante que ustedes lo sepan existen muestras donde no existe un criterio definido para elegirlo es decir esa línea de producción de vehículos cada 10 vehículos yo chequeo si la puerta abre cualquier vehículo puede estar sometido a una prueba y en este momento hablamos de un muestreo probabilístico pero existen procedimientos como por ejemplo las soldaduras que se le hacen a los tanques o la inspección donde la norma te dice tienes que hacer una aquí a tantos centímetros tienes que hacer otra allá a tantos centímetros entonces en esa pared del tanque en esas láminas ya está tipificado está descrito exactamente como es el procedimiento ok y hay otra cosa que soporta nuestra data y es el registro fotográfico los gráficos y el registro fotográfico a mi me gusta siempre mencionar el registro fotográfico y creo que ahora si con esto vamos a cerrar para concentrarnos en la próxima clase ya en lo que es el informe y lo que es en sí el digamos no solamente el informe sino también el el contexto de la recopilación de datos la recopilación y la organización de los datos pero una cosa son los datos y otra cosa es la fotografía el material gráfico que va a llevar el informe y si usted cree que todo el informe se basa solamente en fotos con el teléfono celular pues existen equipos como boroscopios por ejemplo existen equipos como por ejemplo registros de gamagrafía que son estos después que se le hace soldadura a una tubería generalmente se aplica a gamagrafía o a una estructura metálica existen también registros fotográficos tipo espectro como este que tenemos acá existen registros fotográficos de tipos metalográficos como este que tenemos aquí tenemos registros fotográficos donde se muestran las condiciones a la cual falló una pieza y en este caso yo quiero mostrarles algo que a mí me ha funcionado ya es la segunda vez que se lo voy a mostrar el día de hoy yo acostumbro siempre mostrar una foto y encerrar en un recuadro lo que yo quiero que mi cliente o lo que yo quiero que mi lector vea y acostumbro también que hago una foto lejos y una foto cercana porque en este caso yo lo que quiero mostrar es el deterioro que existe en esta conexión de tuberías que tenemos acá y esto para mí fue fantástico este que les quiero mostrar yo soy fanático me declaro fanático de los drones aunque acá en Venezuela está prohibido en muchas plantas pero pues en este caso nosotros en esta planta particular teníamos un drone autorizado y en aquel momento tuve que hacer un informe de cómo funcionaba esta planta y teniendo la fotografía desde un drone fue mucho más fácil porque mi informe fue bastante corto ya que solamente mirando la figura tú podías entender el procedimiento entonces cuando yo les decía al principio que nosotros tenemos que trabajar aplicando visual thinking que nuestro informe debe ir a lo minimalista es precisamente porque nuestro informe se apoya no solamente en los textos en las letras en los signos de puntuación debe ser altamente apoyado en las imágenes ok ahora bien es importante que ustedes entiendan y ya esto desde el punto de vista técnico ya hay informes muy industriales que todo equipo que se utilice para tomar una fotografía para medir para recoger información debe estar certificado y también debe estar certificado la persona que utilizó ese equipo de medición quizá ustedes recuerdan que en los informes dentro de la universidad informes de laboratorio era típico que se colocara materiales y herramientas pero allí no había problemas porque a veces ni siquiera sabíamos si las herramientas estaban calibradas si 100 gramos eran 100 gramos no sabíamos si eso realmente habían calibrado esa balanza y nosotros como estudiantes tampoco estábamos certificados para usar una balanza o sea quiere decir que dependía mucho de pues la experiencia de cada uno de nosotros pero dentro de la industria no puede colocarse una persona que de la cual no tengamos evidencia que sabe utilizar el dispositivo ok entonces bajo esta premisa existen certificaciones tanto para el equipo como para la persona que toma la prueba y es importante también que nosotros entendamos que los equipos que utilizamos para probar en algunos casos necesitamos que tengan la condición de explosion proof porque la explosion proof permite que esto opere sin ningún riesgo de incendio o de provocar algún tipo de evento estos son así se ve más o menos un un certificado de operadores y entonces para un informe técnico que es lo que vamos a ver en la clase siguiente deberíamos tener los datos recolectados la fecha y la hora en que se recolectaron el nombre del operador el modelo y serial del equipo de medición la certificación del equipo y el operador hasta acá mis estimados colegas vamos a trabajar por el día de hoy la próxima clase vamos a hablar del procesamiento de los datos los formatos y los estilos en los cuales se representa un informe voy a hacer una pausa y pues por favor me comentan si existe alguna duda o alguna inquietud hasta la fecha vamos a ver